Rusia dará la bienvenida a los carros de combate Leopard y M1 Abrams a Ucrania con su sistema antitanques más letal. La muy publicitada entrega a Kiev de varios puñados de los mejores tanques occidentales ya tiene una efectiva contramedida de parte del ejército ruso. Y es que la dura disputa entre los países en la organización del Tratado del Atlántico Norte, que se saldó con los acuerdos para la futura provisión de un número y determinado de tanques avanzados al ejército ucraniano, deberá enfrentar al sistema antitanque Kirishantema S, considerado la batería misilística anticarro más poderosa del mundo, que se encargará de anular a los nuevos tanques de occidente en el campo de batalla. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia saca su as bajo la manga. La decisión de Alemania y Estados Unidos de redoblar las apuestas en Ucrania con el envío de carros de combate para inclinar la balanza a favor de Kiev en el campo de batalla ha sido contrarrestada con el más reciente anuncio de Moscú. Y es que Rusia puso recientemente en servicio un nuevo sistema de misiles antitanque. Se trata del Kirishantema S, un arma que podría convertirse en la verdadera pesadilla de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y de las propias Fuerzas Armadas ucranianas. Según expertos chinos en el tema militar, consultados por el sitio Porich Rusia, el sistema de misiles antitanque autopropulsados Kirishantema S, también conocido como el cegador de la muerte, es un verdadero asesino de tanques, ya que puede atacar a una distancia de 10 kilómetros. El Kirishantema S es capaz de enfrentarse de manera efectiva a todos los tanques actuales y futuros equipados con armadura reactiva y explosiva. Y es que los expertos chinos aseguran que los misiles de esta arma pueden penetrar fácilmente mil milímetros de armadura. Pero no solo están diseñados para exterminar tanques. El Kirishantema S puede atacar cualquier tipo de estructuras defensivas, bien sea barcos de bajo tonelaje, helicópteros y vehículos de baja velocidad, así como aeronaves en cualquier clima, de día o de noche, y en cualquier situación de combate a distancias de hasta 6.000 metros. Ahora bien, conozcamos un poco más en detalle esta batería misilística anticarro, considerada la más poderosa del mundo en su clase. El gobierno ruso comenzó su desarrollo a fines de la década de 1980 y 16 años después. En 1996, anunció su creación, pues estaba destinada a reemplazar los antiguos portamisiles antitanque Stur S. En el año 2012, el ejército ruso comenzó a recibir las primeras unidades de Kirishantema S. Y desde ese momento, la Oficina de Construcción de Maquinaria dio inicio a las nuevas modificaciones de este poderoso sistema de misiles, que en la actualidad es compatible sobre cualquier tipo de plataforma de hasta 3 toneladas. El Kirishantema S cuenta con un vehículo de combate que a su vez tiene dos canales de guía de misil, una guía de radar automática y una guía de conducción de rayos láser semi-automática para atacar objetivos en ambos canales de guía. El lanzador del Kirishantema S está montado en el vehículo de combate desarrollado alrededor de unidades y ensamblajes BMP-3, lo que, en opinión de los expertos, le brinda excelente maniobrabilidad, una alta movilidad, mayor rendimiento todoterreno y la capacidad de cruzar obstáculos de agua sin preparación. Este moderno sistema misilístico antitanques, además, consta de tres tipos de vehículos de combate, vehículo de combate estándar, el vehículo de comandante de pelotón y el vehículo de comandante de batería, además de misiles e instalaciones de mantenimiento. Todas las unidades usan un misil común con dos tipos de ojivas, una ojiva HEAT en tándem, que tiene una penetración de armadura de hasta 1.200 mm y una ojiva HEAT, poderosa con 15 misiles que están contenidos en una estriba automatizada. El lanzador del Kirishantema S se carga y recarga automáticamente, siendo capaz de montar dos cápsulas de misiles a la vez. Estos últimos se seleccionan por el tipo de ojiva en modo automatizado, por lo que todo este proceso tomaría apenas 20 segundos. Según los expertos citados en el portal PolitRusia, el misil del Kirishantema S puede volar a una velocidad supersónica que reduce el tiempo de alcance del objetivo a solo 15 segundos máximos, lo que asegura una alta cadencia de fuego de alrededor de cuatro lanzamientos por minuto. Los desarrolladores de la batería misilística anticarro afirman que el vehículo de combate puede disparar simultáneamente a dos objetivos, un objetivo aéreo y un objetivo terrestre o dos objetivos terrestres. Además, está diseñado para operar en diversos entornos de contramedidas naturales y artificiales. Debido a que es uno de los últimos sistemas rusos de misiles antitanque supersónicos de largo alcance, el Kirishantema S podría cambiar las tácticas de la guerra de tanques, ya que un pequeño de grupo de tres o cuatro vehículos de combate puede repeler un ataque de 15 tanques enemigos, destruyendo al menos el 60% de los tanques atacantes. Este poderoso sistema de misiles no solo está diseñado para destruir los cientos de tanques de fabricación soviética que Polonia, República Checa y otros países de la OTAN han proporcionado a Ucrania y que formaban parte de su arsenal, cuando estos países eran parte del bloque soviético. El Kirishantema S apunta a convertirse en la pesadilla de los Abrams estadounidenses y de los Leopardos alemanes, como parte de la estrategia del ejército ruso para anular a los muy publicitados tanques de Estados Unidos y Alemania en el campo de batalla ucraniana. Recordemos que, a finales de enero pasado, el gobierno del canciller alemán Olaf Scholz aprobó el envío a Ucrania de tanques del tipo Leopard 1, que llevan alrededor de 40 años sin uso en depósitos junto a apenas 14 unidades del moderno Leopard 2. Los Leopardos son herederos de la temida tradición de los panzers germanos que subyugaron a Europa. Estos tanques son los más ligeros de su generación, pues en su construcción se privilegió mucho más la potencia de fuego y la movilidad que la protección, por lo que se sacrificó el blindaje. La protección de este vehículo solo se limita a su parte frontal, tanto en el chasis como en la torreta, donde está el armamento principal, pues en los costados, la parte posterior, así como el techo y el piso del vehículo, el grosor del blindaje disminuye sencillamente, siendo esto su mayor debilidad. Este no es el único problema que ahora afrontan estos carros de combate que se encuentran en depósitos desde hace varias décadas, pues su munición dejó de producirse hace años y las existencias de las ya fabricadas fueron adquiridas por ejércitos como el de Brasil para sus tanques. En el caso de Abrams, Ucrania recibirá la versión más antigua de este carro de combate principal. Además, los vehículos no contarán con el blindaje de uranio empobrecido por ser considerado tecnología clasificada, lo que hace el vehículo aún más vulnerable. Recordemos que el pasado enero, la administración de Joe Biden aprobó un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, valorado en 400 millones de dólares. ¿Qué contempla? 31 carros de combate M1 Abrams, ocho vehículos de recuperación de carros de combate M88, munición, apoyo logístico y adiestramiento. ¿Se teme? Tanto los viejos y débiles vehículos de combate estadounidense y alemanas, como los Leopard 2, Challenger 2 y M1 Abrams, considerados los más capaces, se conviertan rápidamente en pasto del sistema antitanques más letal de Rusia, cuyo despliegue está siendo reforzado, con el mayor tanque del mundo, el T-14 Armata. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. 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 Tupananchi Skapa, cuya trad